Claro, ahora entiendo. Ahora caigo, ya me encajan las piezas del rompecabezas, un despacho, el ascenso, el enano de mi club de lectores que copia mis opiniones. ¡Ah sí! ¡Ahora lo comprendo todo! ¡Debo decir y digo que esto me ha abierto los ojos! ¡Otro caso cerrado, mi querido Watson! ¡Morgan vuelve! ¿Sólo habla por hablar? ¡Estaba ciego! ¡Pero ahora ya veo! ¡Y pienso tirar de la manta!